Hola chicos y chicas, bienvenidos al día de Affinity Designer y hoy vamos a tratar de replicar este diseño de un venado y un osito entonces, comencemos bueno, primero creamos nuestro documento este está en pixeles y 19.20 x 10.80 y aceptar listo, aquí ya tenemos nuestro lienzo entonces lo primero que vamos a hacer es dividir nuestro lienzo más o menos, esta sería como la mitad entonces en esta mitad vamos a hacer un diseño que es para el venado y en esta otro que es para el oso entonces vamos a empezar haciendo los diseños vamos a bloquear este y acá vamos a crear un cuadradito para hacerle el fondo y este fondo va a ser un degradado de esta forma vamos a poner vamos a poner bueno, primero vamos a poner la mitad no más ahora aquí abajo va a ser un rosadito y aquí abajo vamos a poner y arriba un azul oscuro esto más o menos así ahora vamos a crear en esta mitad vamos a coger este cuadrado y más o menos por ahí y de la mitad para arriba vamos a crear todo el diseño vamos a coger nuestra pluma y vamos a hacer unas montañas en este lado vamos a hacer una montaña pequeñita por acá y va a ser de color negro oscuro con nuestra herramienta nos podemos ajustar cada puntico listo y vamos a coger esta misma montaña y vamos a ponerla atrás un poco más grande pero vamos a cambiar el color un poquito más suave el mismo pero vamos a bajarle un poquito la luminancia y cogemos otra vez duplicamos este ya me lo puso un tamaño grande lo ponemos atrás de todo y vamos a bajarle un poquito la luminancia salvoy y vamos a a ser menos que se vea un poquito diferente bueno vamos a quitarle el borde a todos listo listo ya tenemos nuestras montañas ahora vamos a hacerle unas atrás pero estas van a ser especiales vamos a coger nuestra pluma y creamos entonces acá una montaña vamos a ajustar aquí con la herramienta nodos podemos poner esta inteligente crear como una montanita ahora vamos a coger nuestro degradado y vamos a ponerlo acá arriba vamos a ponerle el azul oscuro este y abajo también pero el de abajo vamos a ponerle una opacidad 0 ya creando como esa ilusión de una montaña que está como cubierta de neblina y vamos a hacer varias por acá ahora vamos a crearle aquí como una luna gigante entonces escogemos aquí una elipse y va a tener un degradado vamos a hacer un color bien clarito y acá abajo también pero el de abajo va a ser más o menos con esa opacidad y arriba vamos a oscurecerla un poquito y listo vamos a ampliarla y esta sería nuestra luna no tan amplia más o menos por ahí ahora vamos a coger todo lo que hicimos y lo vamos a agrupar y vamos a duplicar y este vamos a darle vuelta hacia abajo como para crear un reflejo y lo que hacemos es bajarle la opacidad y vamos a ponerlo como angosto y adicional a esto vamos a ponerle un desenfoque de océano y para finalizar vamos a ponerlo como si por aquí al frente hubieran unos árboles entonces vamos a crear nuestro árbol con nuestra pluma y vamos a ponerlo como si fuera el tronco y ya vamos con nuestra herramienta nodos y vamos a sacarle por aquí con una ramita y le sale otra ramita por acá y vamos a ponerle un color bien oscuro un cafecito y vamos a ponerle las ramas vamos a utilizar nuestro pincel vamos a ponerle un negro mientras tanto y vamos a usar aquí el estabilizador de ventana para que nuestro trazo sea un poco más suave entonces vamos acá y vamos a crear como unas ramitas listo con nuestra herramienta nodos aquí lo empalmamos vamos a quitarle el contorno y vamos a ponerle un degradado aquí abajo va a ser un rojo un rojo oscuro y arriba va a ser uno suave como un rosado que podríamos poner como el color del fondo este y listo y esta vamos a ponerla arriba y ajustamos un poco más o menos y agrupamos y lo ponemos aquí bien pequeñito y duplicamos y este vamos a ponerlo acá por aquí y ahora vamos a hacer la silueta de nuestro venado y para ello vamos a a traer una imagen que tengo acá en la nube en designer es como la silueta de los animales vamos a darle vuelta y entonces aquí los acomodamos listo entonces vamos a crear la silueta del venado con nuestra herramienta plumas y ya como ustedes ya saben utilizar la pluma entonces vamos listo chicos ya tenemos nuestro venado y vamos a dejarle un borde negro y listo entonces ya cuando tenemos nuestro venado seleccionamos el paisaje lo agrupamos y vamos a introducirlo dentro de nuestro venado y magia aquí podemos ajustar un poco las cosas para que se vean un poco mejor entonces vamos a moverla por aquí más o menos así y ya el fondo de abajo vamos aquí a aumentarlo lo agrupamos y los árboles que hicimos los podemos ajustar para que se vean y ya para darle un toque final vamos aquí crear una capa con el pincel con el pincel de color blanco a ver más o menos así ponerle como si hubiera estrella listo y podemos coger estas estrellas agruparlas y ponerles un desenfoque gaussiano muy pequeño ahí listo ya tendríamos nuestro primer escenario que es el venado ahora vamos a hacer el paisaje para el oso entonces vamos a empezar con el paisaje listo entonces vamos a empezar con nuestro fondo así va a ser un fondo total pero va a ser acá un azul oscuro vas tirando este azul y abajo va a ser un azul claro más o menos como este listo listo y vamos a crearle como una especie de nubes con nuestra herramienta pincel vamos a crear uno y los duplicamos entonces pongamosle negro pequeñito y vamos a crear unas nubecitas recuerden poner el estabilizador de ventana grande para ver mejor listo con nuestra herramienta nos ajustamos acá y vamos a ponerle un degradado las que van a estar al frente van a tener un color más claro menos así vamos a quitarle el borde y ya tendríamos nuestras primeras nubes las otras vamos a duplicar por acá un poco más amplias vamos a ponerlo atrás y vamos a cambiarle el degradado arriba va a ser más oscuro y abajo vamos a poner este listo y volvemos a duplicar vamos a ponerlo más amplio por ahí y ese sí va a ser acá entonces vamos a dejarlo mismo bueno un poquito más oscuro con una opacidad igual que abajo listo ahora vamos a ponerle a todos vamos a empezar con este a ponerle un efecto de sombra externa entonces vamos a sacarlo hacia acá subimos el radio ahí queda bien y así con cada uno listo ahora vamos a hacer la montaña y esta montaña es totalmente recta entonces vamos a seleccionar nuestra pluma y vamos a comenzar vamos a ponerle un negro para ver y la montaña va a ser de un color gris no este gris no vamos a hacerlo es como este más hacia acá más o menos ese color ahora vamos a hacerle los detalles que tenemos adentro bueno seleccionamos nuestra pluma y vamos a hacerle como si tuviera una sombra por acá esta sería una sombra y el color sería este mismo pero más oscuro y lo metemos dentro de la otra y vamos a poner aquí una iluminación como si aquí estuviera la luna y esta va a ser un gris claro y podemos ajustar para que estos quede fácil vamos vamos a crear uno por acá una sombra ponemos y lo ponemos el color y lo ponemos dentro ahora vamos a hacer aquí como una ilusión con sombra y claridad roca como si en el medio hubiera una roca salida una roca y creamos otro por acá aquí detrás de este y este sería de este color e iría atrás listo vamos a poner estos dos un poco más arriba por acá vamos a bajarlo un poco listo y vamos a dejar ahí nuestra montaña vamos a acomodarla por acá y vamos a crear la luna que va a ser blanca pero vamos a bajarle la opacidad y vamos a crearle alrededor como anillitos entonces vamos a duplicar la seleccionamos tomamos tres deditos y subimos un poquito y a este vamos a bajarle la opacidad y duplicamos listo vamos a dejarla ahí agrupamos y ya tendríamos nuestra luna y vamos a hacerle unas estrellas pero primero vamos a meterlas dentro del oso entonces agrupamos este paisaje y ahora vamos a crear el oro entonces cogemos nuestra pluma y seguimos la línea listo 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 chicos ya tenemos nuestro oso vamos a ponerle un contorno negro y vamos a seleccionar el paisaje y lo vamos a poner dentro de nuestro oso y vamos a acomodarlo de adentro para que se vea listo y vamos a hacerle un poco nuestra luna vamos a ponerle unas estrellas entonces con nuestra pluma color blanco y ponemos estrellitas y adicional a eso vamos a poner como si hubiera un bosquecito acá abajo con nuestro triángulo de color negro vamos a ponerlo arriba y duplicamos y ya tendríamos nuestro oso y nuestro venado para finalizar vamos a poner este lo vamos a quitar y vamos a poner un rectángulo negro al fondo y ya finalizaríamos si quieren pueden poner al final algún ajuste a mi me gusta poner el de brillo y contraste y aumentar un poco el contraste y aquí jugar con el brillo listo chicos este es el final de nuestro diseño espero que hayan aprendido un poco más sobre Affinity Designer recuerda recuerda si te gustó el diseño porfa dale like a este video y suscríbete y me puedes escribir aquí en los comentarios que tal te pareció si tienes preguntas o sugerencias también me lo puedes escribir que ya estaré muy pendiente y no siendo más me despido que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente video chao ¡Gracias!